¿Qué tal amigos de Tips of the Kingdom? Bienvenidos al primer episodio de Cocinando con Link, donde aprenderemos recetas secretas de la mano de nuestro querido chef Link a secas. ¿Cómo estás Link? Bueno, por tu expresión podemos deducir que bien. Hoy nos encontramos en el hermoso valle de la montaña de la muerte, en esta parrilla que no parece ser de nadie. Y bien, ¿qué nos vas a cocinar hoy Link? Y bueno Link toma 1, 2, 3, 4 frutos ígneos y después hierba de Jairul. ¿En qué estás pensando Link? Y bueno, vamos a ver qué nos tiene Link preparado para la entrada del día de hoy y es frutas al vapor candentes. Plato a base de fruta muy madura, cocinada, envuelta en hojas de plantas salvajes. Potencia un poco el ataque en sitios cálidos. Y claro, nos da 4 corazones y nos aumenta el ataque con calor 4 minutos y medio. Es un gran platillo para iniciar. Muchas gracias Link. Ahora, vámonos al plato fuerte y pues bueno, fruto, eléctrico, lomo. ¿Qué más vas a tomar por ahí? Alita. Y pues bueno, eso es lo que Link va a arrojar esta vez al sartén y vamos a ver qué sale. Y wow, carne exquisita a la parrilla atronadora. Un delicioso plato a base de carne de excelente calidad al punto de sal. Potencia un poco el ataque en tormentas. Y bueno, nos da 3 corazones y medio y además nos aumenta el ataque en tormentas 2 minutos y medio. Muy buen platillo fuerte. Muchas gracias Link. Y bueno, vámonos con el postre que nos tendrá preparado Link para esta ocasión. Una manzana, un chile abrasador y otra manzana. Y vamos a ver hongo solar. Vamos a ver qué nos tiene preparado Link para el delicioso postre. Y es... Frutas pochadas picantes. Plato que combina sabores dulces y ácidos al cocinar la fruta a fuego lento. Otorga un poco de resistencia al frío. Así que ustedes ya saben, si tienen frío, ustedes se comen unas frutas pochadas picantes y tendrán resistencia al frío durante 6 minutos, además de recuperar 4 corazones. Deja tu like si este video te gustó y suscríbete para no perderte ninguna entrega de Cocinando con Link. Hasta pronto.